¡Way! 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 ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Rico! ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Los quiero! Es un ritmo a todo dar Por eso en esta pista no lo dejan de bailar Es un ritmo a todo dar Por eso el solitero no lo deja de tocar ¡Way! 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 ¡Los quiero! ¡Way! 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 ¡Way Es un ritmo a todo dar, por eso en esta fiesta no lo dejan de bailar Es un ritmo a todo dar, por eso el solidero no lo deja de tocar Los quiero Los quiero